Hola a todos, soy Ismael, estoy en el grupo de interacciones hace ya un par de años, colaborando con Termin y algunas pistas de teclado, así que bueno, era un pelín mensaje para saludarlos y decirles que sigan con todo el proyecto bien arriba, que es una bomba. Bueno, nada más, nos escuchamos pronto. Chau, chau.